Han pasado 10 años del estreno del secreto de Ferijá, novela que conquistó los corazones de miles de fanáticos alrededor del mundo. Amor, mentiras, intrigas y celos fueron algunos de los condimentos que hicieron de esta historia una de las más exitosas de Turquía. Tanto así que actualmente en muchos países se está volviendo a repetir. Pero, ¿qué ha sido de sus actores durante todos estos años? En este video te lo contamos. Sheida Atej fue la encargada de darle vida a Hande, uno de los personajes que más evolución tuvo en toda la historia. Por aquella época, Sheida tenía tan solo 22 años. La actriz no era ninguna desconocida en el medio ya que había iniciado su carrera desde muy pequeña. En estos 10 años, a Sheida se la pudo ver en algunas producciones como quien se robó mi vida y el niño. También encontró el amor y se casó. Su actual esposo, desde el año 2018, se llama Bugratoplusoy y es un arquitecto y un empresario exitoso. Tras la boda, Sheida y él se instalaron definitivamente en Miami donde residen en la actualidad. La actriz se convirtió en mamá hace poco tiempo de una hermosa niña llamada Talia. Con 36 años, Yusuf Agun luce un poco diferente al Koray que todos recordamos, aquel inseparable y fiel amigo de Emir. Después del desafortunado episodio del arresto por drogas, la vida de Yusuf se volvió bastante reservada. Si bien el actor ha participado en algunas producciones a lo largo de estos años, sus apariciones en la televisión han sido cada vez menos frecuentes. Tanto así que su último trabajo fue en la serie ZENET en el año 2018. En la actualidad, es muy poco lo que se sabe acerca de Yusuf, ya que no es muy ácido a las redes sociales. No cabe dudas que Kansu fue uno de los personajes menos queridos de la historia. Sedef Shaheen, el nombre real de esta artista, tiene en la actualidad 28 años y luce muy diferente a la desdichada Kansu de hace una década. Luego de perder algunos kilos y hacerse algunos retoques en el rostro, esta joven luce en la actualidad muy bella. Su carrera no ha sido tan exitosa como la de alguno de sus compañeros, pero aún así se la ha visto en algunas apariciones especiales en series como Batan in Sensing y Resurrección Ertugrul. Actualmente, Sedef se dedica a hacer obras teatrales y a diferencia de su compañero Yusuf Agun, ella es muy activa en sus redes sociales y día a día nos comparte fotografías e instantes de su vida. Y si Kansu no te pareció tan detestable, seguramente no opines lo mismo de Mehmet, el hermano que nadie desearía tener. Melit Seljuk, quien actualmente tiene 37 años, inició su carrera por accidente cuando estudiaba Administración de Empresas en la universidad y se presentó a un concurso para una película. En estos años, el actor ha orientado su carrera principalmente a la industria cinematográfica. Entre sus películas más destacadas se encuentra El amor te hace llorar, la cual protagonizó junto a su compañera Jaida Atej. Ese fue otro de los personajes menos populares de esta historia. Jack Moore Tansy-Repsin, quien en ese entonces apenas iniciaba su carrera con tan solo 21 años de edad, se ha convertido en la actualidad en una mujer muy diferente a la que todos recordamos, y no solo por su color de cabello, sino que también por su bella sonrisa. Jack Moore en la actualidad es una reconocida actriz de cine y televisión, ha participado en muchos proyectos y además ha sido la cara publicitaria de numerosas marcas. Su vida sentimental estuvo ligada al cantante Ohusan Kosh, con quien recientemente se separó luego de compartir casi 4 años de relación. Jack Moore, quien hace poco fue diagnosticada con COVID-19, pasa los días en su casa recuperándose y preparándose para continuar con nuevos proyectos. Pellín Hermish fue la encargada de darle vida a la inocente Gulzun. Luego del secreto de Feri Ha, esta artista de 38 años ha participado en algunos proyectos como Matrimonio por Sorpresa. Su última aparición en las pantallas fue en el año 2018 en la serie de Netflix Hablu. Pellín actualmente se encuentra soltera. Su última relación conocida fue con el actor Ugur Karabulut, quien curiosamente también interpretó a Engin en el camino de Emir. Denis Ugur tiene en la actualidad 49 años. Esta bella mujer que interpretó a la ambiciosa Sanem es una reconocida actriz guionista que al día de la fecha ha participado en numerosas producciones, tanto series como películas. Pero su vida no ha sido del todo fácil. En el año 2004, su primer esposo fue asesinado de un disparo tras una discusión con un vecino. Luego de ese doloroso evento, Denis pudo recuperarse gracias a su hijo con síndrome de Asperger, al cual ella misma ha definido como su propio ángel. Desgraciadamente, la vida volvió a golpearla y hace 10 años, durante las grabaciones de los últimos capítulos del secreto de Ferijá, recibió la triste noticia de que padecía cáncer de mama. Esta fue la razón por la cual fue sometida a un intenso tratamiento que la obligó a empezar a lucir pelucas durante las grabaciones. En la actualidad y por fortuna, esta artista, que es toda una luchadora, está totalmente recuperada disfrutando de su carrera y de sus tres hijos. Algunos actores se retiraron ya que no se los ha vuelto a ver desde hace algunos años. Tal es el caso de Nechem Akan, quien le dio vida a Seher, ese personaje que a veces podía resultar tan divertido como odioso. Nechem actualmente tiene 37 años y su vida es un tanto misteriosa. La actriz, que hizo su última aparición en 2017, solo tiene cuenta de Twitter y no es muy activa que digamos. Otro actor al que no se lo ha vuelto a ver en pantalla desde hace mucho tiempo es Emre Kosh, más conocido como Jabu San Cácter, aquel villano que en algunas ocasiones parecía no ser tan malo. Al día de la fecha, Emre tiene casi 34 años. Luego de su paso por Feri Ha, hizo algunas apariciones en series y películas, pero su carrera se ha enfocado principalmente al teatro, donde suele compartir fotografías a menudo en su cuenta de Instagram. Auzungur tenía solo 30 años cuando interpretó a Aizun, la complicada madre de Emre. Después del secreto de Feri Ha, a esta artista solo se la pudo ver en la serie Quién se robó mi vida y en apariciones breves en algunas películas. En la actualidad se encuentra retirada dedicando su vida a su hijo adolescente y a su esposo, el actor Suatungur con quien lleva casada desde hace casi 20 años. Metin Shekmes, quien interpretó a Risa, el anticuado y estricto padre de Feri Ha, tiene en la actualidad 75 años de edad. Este actor de trayectoria reconocida comenzó su carrera en la década del 60, participó en numerosas series y películas y se retiró de las pantallas en el año 2014 tras su último trabajo en la novela Una parte de mí. Actualmente, Metin pasa sus días en la tranquilidad de su hogar rodeado de sus seres queridos. Feisha Sivelek fue la encargada de darle vida a Lara, uno de los personajes más queridos de la historia, no solo por su amor hacia los animales, sino por su justicia y lealtad. En la actualidad, esta joven de 26 años luce muy diferente. El cambio a un estilo de vida mucho más saludable le ha permitido perder casi 20 kilos. Esta actriz, quien está muy orgullosa de su nueva apariencia, sorprendió a sus fanáticos al compartir una fotografía en la cual se le puede apreciar un tatuaje con la imagen de nada más y nada menos que la cara de Sugar, el inseparable perro de Lara. En la actualidad, Feisha Sivelek sigue dedicada a su carrera. Luego del secreto de Ferijá, participó en Guerra de Rosas, producciones en las cuales, como curiosidad, su madre fue la guionista. A sus 60 años, Murat Onuk, el recordado Unal Sarrafoglou, ha continuado su carrera artística principalmente como actor invitado en exitosas series como Huérfanas, Doctor Milagro, Afiliash y más recientemente Senjal Kapini. Los años no parecen haber pasado para Murat, quien luce prácticamente igual que hace 10 años. El papel del capitán Levent, amigo y confidente de Ferijá y la peor pesadilla de Mir, fue el que catapultó a la fama a Varys Kilish, quien actualmente acaba de cumplir sus 43 años. Este actor ha continuado con su carrera y al día de la fecha ha forjado un nombre reconocido en su país tras éxitos como Guerra de Rosas y El Fruto Prohibido, su último trabajo hasta el momento. Varys, quien está felizmente casado desde hace 14 años, tiene dos hijos. El menor de ellos, curiosamente, se llama Emir y nació en la época en la cual se grababa el secreto de Ferijá. Otro de los personajes más queridos de la historia fue Sera, la dulce y comprensiva madre de Ferijá. Por aquella época, Baide Pershing tuvo que abandonar la novela a comienzos de la segunda temporada. A la actriz le diagnosticaron cáncer de mama y, a diferencia de Denis Sugur, los tratamientos no le permitieron continuar con su trabajo. Afortunadamente, un año después, logró recuperarse y continuar con su carrera. A sus 55 años, Baide es en la actualidad una reconocida y prestigiosa actriz, no solo en su país, sino que también en todo el mundo. Luego del secreto de Ferijá, proyectos como El Sultán, Madre y Suleyjá le han otorgado un gran reconocimiento mundial. Yaatay Ulusoy, nuestro querido Emir Sarrafoglu, tiene en la actualidad 30 años. Tras ganar el certamen de Mejor Modelo de Turquía 2010, fue invitado a participar en el secreto de Ferijá, iniciando así su carrera. Desde allí, los éxitos no han parado de llegar y al día de la fecha, Yaatay es uno de los actores más destacados de su país, no solo por su talento y belleza, sino que también por su gran plasticidad a la hora de cambiar según las necesidades de sus personajes. En la actualidad, este joven se encuentra grabando la serie de época Yesil Jam, su nuevo proyecto que se estrenará en el mes de abril. Yaatay, que ha llevado una vida bastante reservada, tiene una relación desde hace cuatro años con la actriz Duygu Sarijin, a quien conoció durante el rodaje de la serie Iyerde. Y aunque todos nos quedamos con las ganas de verlo junto a Hazal Kaya, en la actualidad nos queda el consuelo de saber que ambos son muy buenos amigos. Al igual que Yaatay, Hazal Kaya, la protagonista de esta maravillosa historia, tiene en la actualidad 30 años. Después de Feri Ha, Hazal fue diagnosticada con diabetes, por lo cual se alejó de las pantallas por un tiempo para instalarse en Estados Unidos, descansar y adoptar un estilo de vida más saludable. Tras regresar a su país, no corrió con tanta suerte, ya que muchos de sus proyectos no tuvieron el éxito esperado y fueron terminados antes de tiempo. Aún así, todo cambió cuando le ofrecieron protagonizar Amor de Familia, serie que fue todo un éxito en Turquía y en varias partes del mundo. A nivel personal, esta bella joven, que en la actualidad luce prácticamente igual, se casó en 2019 con el actor Ali Atay, con quien compartía una relación desde hace más de cinco años. Poco tiempo después, Hazal se convirtió en mamá de un hermoso niño llamado Fikret Ali. La actriz, que disfruta mucho de la maternidad, pasa sus días cuidando a su bebé y preparándose para su nuevo proyecto, Medianoche en el Pera Palace Hotel, una serie que se estrenará muy pronto en Netflix. Cuéntenme en los comentarios quién fue su personaje favorito de esta hermosa historia. Muchas gracias por ver el video, les mando un saludo grande, hasta la próxima. Gracias por ver el video.